Historias infantiles en Pentecostales Activos TV Nuestra historia de hoy Dios escoge a Abraham Nuestra historia de hoy está basada en Génesis capítulo 12 y capítulo 13 Muchísimos años después vivieron un hombre llamado Abraham y su esposa Sarai Eran felices, excepto por una cosa Ellos querían tener un bebé Pero pasaban los años y no tenían ninguno Una noche Abraham oyó que Dios le hablaba Abraham, haré que tu familia sea muy grande Todas las personas en todas partes del mundo Serán bendecidas por tu causa El Señor le dijo a Abraham que se fuera de la casa Abraham no sabía hacia donde lo llevaría el Señor Pero hizo lo que le dijo Le dijo a Sarai lo que había pasado Y ella también tenía confianza en Dios Ella les ordenó a los sirvientes que doblaran las tiendas Y las cargaran sobre los camellos Pero ¿a dónde vamos? Le preguntaban ellos No sé, les dijo ella Y luego sonrió Si Abraham podía esperar a que Dios les dijera para dónde iban Ella también podía esperar Dios guió a Abraham y a Sarai con todos sus camellos Ovejas, cabras y sirvientes Hasta la tierra de Canaán Les dijo Esta es la tierra que les daré a sus hijos Pero Dios no quería que Abraham se detuviera en Canaán Todavía no Abraham y Sarai se llevaron sus tiendas a Mamre En Hebrón Año tras año deseaban tener un hijo Finalmente Sarai se hizo demasiado vieja para tener bebés Entonces una noche Abraham oyó que Dios decía Mira el cielo y cuenta las estrellas Abraham vio las estrellas que parpadeaban por todas partes Algún día tu familia será tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo Les dijo Dios Entonces Dios les dio nuevos nombres a Abraham y Sarai Abraham se convirtió en Abraham Que significa padre de muchos Y Sarai se convirtió en Sara Que significa princesa Vamos a mandar Piedad Everybody Mierda cuando bebe Si confesamos nuestros pecados Él es cierto y justo Para perdonar nuestros pecados Nuestros pecados Y limpiar lo que todo hará Gracias.